¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Romel E.V. y este es el blog del coleccionista. El pasado domingo 3 de noviembre se realizó la convención número 17 de autos escala en Lima. Esta es una de las convenciones más importantes de nuestro país, de Lima, Perú, y se realizó en el distrito de Surco. Donde se pudo apreciar distintas marcas de autos a escala, distintos modelos, distintas series y representaciones año por año. Es la exhibición número 17 de autos escala de la CAEP, que en sus siglas significa el Club de Autos a Escala del Perú. Esta convención y exposición se realizó este domingo 3 de noviembre a las 10 de la mañana en el Parque de la Amistad del distrito de Surco. Este distrito queda más o menos a 30 o 35 minutos de donde yo vivo, pero no pude asistir porque me enteré de esta convención, de esta exhibición el mismo día que iba a realizarse. De cualquier manera hay muchas fotos para disfrutar y ver los modelos que se exhibieron ese día. Modelos muy bonitos de escala 1.24, 1.18, 1.8, 1.10 y 1.12. También bonitos dioramas y muchos autos de la serie Matchbox. Así que espero que disfruten el video, estas son las fotos de la convención y exhibición de autos a escala más importante en Lima, Perú. Me refiero a la CAEP, que se realizó en el Parque de la Amistad del distrito de Surco. Bueno, esperemos estar para la próxima edición de la CAEP Perú y en esta exposición y exhibición de autos a escala, para también apreciar los santos reales del juguete peruano, por supuesto. Y muchos autos que realmente sorprenden. Así que les dejo con las fotos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. 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 Raúl ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!